La reflexión de hoy se encuentra en Lucas capítulo 17 versículos 12 y 13 Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros Al meditar en los 10 leprosos es necesario entender lo que representa la lepra Actualmente la lepra es conocida como una enfermedad crónica de la piel Desde el punto de vista, la lepra representa el pecado del hombre Los 10 leprosos representan la condición de pecado del hombre La lepra aislaba y marginaba a quien padecía la enfermedad Los separaba de la sociedad, este era el caso de los 10 leprosos Tenían que ir clamando, inmundo, inmundo, para que todos supieran que eran leprosos Los 10 leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad como mandaban las escrituras Por lo tanto tenían que vivir lejos de su familia, amigos, esposa e hijos si los tenían La lepra era algo que contaminaba, lo señalaba y lo aislaba Pues cualquiera que tocara a los 10 leprosos estaba contaminado La escritura dice que estos hombres en esta condición buscaron a Jesús Los 10 leprosos vieron de lejos al maestro y clamaron Por misericordia Los 10 leprosos alzaron la voz clamando por misericordia Su condición de leprosos Su condición de inmundos No impidió que alzaran su voz y clamaran La condición de pecadores Si nosotros reconocemos nuestro pecado o nuestra condición delante de Dios No impide que clamemos por su misericordia Al igual que los 10 leprosos Nada nos impide clamar a Dios Hay personas que piensan que sus pecados son tan grandes Que no pueden aspirar a tener un encuentro con Jesucristo Piensan que Dios jamás escucharía su clamor Pero la escritura dice que un corazón contrito y humillado No despreza a nuestro Dios Los 10 leprosos clamaron y no fueron despreciados Cuando realmente queremos algo de Dios Clamamos con todo nuestro corazón Recordemos el ciego Bartimeo Ni aun cuando le reprendían diciendo que callase Nunca dejó de clamar Los 10 leprosos también clamaron Es necesario que busquemos la misericordia del Señor No importa cual fue nuestro pecado Si reconocemos que hemos pecado Y nos arrepentimos Y buscamos la presencia de Dios Encontraremos la bendición del perdón de Dios Quizá los 10 leprosos pudieron haber pensado que Jesucristo No los iba a sanar Pero eso no No les impidió ir a Él Ellos fueron A pedir sanación al Maestro Y el Maestro No los dejó así No los dejó así Los limpió Dios limpió a los 10 leprosos Pero solamente Dice la Biblia Que uno volvió a Jesucristo Dando gloria a Dios La pregunta para este hombre La pregunta para este hombre que volvió fue Y los 9 ¿Dónde están? Dijo Jesús ¿A cuántos el Señor ha hecho milagros hoy en día? Y no le están dando la gloria a Dios Simplemente recibieron la bendición de Dios Y se olvidaron de darle la gloria a Él Se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos De los 10 leprosos Uno era samaritano Y este último fue el que volvió Necesitamos demostrar A nuestro agradecimiento a Dios Dándole gloria Y acercándonos diariamente a Él Dios quiere que nos acerquemos a Él Los 10 leprosos se pararon de lejos Para alzar su voz Y pedir misericordia Pero cuando uno de ellos fue sanado Volvió dando gloria a Dios Y se postró a sus pies Es decir Tuvo un encuentro más de cerca con Jesús Necesitamos acercarnos más a Dios Al igual que lucieron los 10 leprosos Pero aún más cerca Más íntimamente a Él Como lo hizo el que regresó y agradeció Dios quiera Que podamos poner a Dios siempre En primer lugar en nuestras vidas Y siempre darle la gloria a Él Amén Que el Señor te bendiga